Editorial, sábado 31 de octubre 2020. Cabanistas más unidos en estos 119 años. Ayer, 30 de octubre, Cabana celebró el centésimo décimo noveno aniversario como capital de la provincia de Payasca. Con este motivo, el proyecto Cdurá Cantarria y su revista radial Mirando Nuestro Perú expresan a los coterráneos radicados en la patria chica y en diferentes lugares del Perú y del mundo su afectuoso saludo. En estos 119 años como capital, los festejos han sido totalmente diferentes a los años anteriores. Obviamente, la pandemia del nuevo coronavirus lo ha impedido. A pesar de todo, el amor por nuestra tierra no ha quedado relegado. Al contrario, la gratitud de los cabanistas se ha fortalecido para lograr más adelante su transformación en una ciudad moderna, próspera, desarrollada y culta. En esta importante fecha para Cabana, las reflexiones de sus hijos, asimismo, han servido para mantenernos unidos, para recordar el ejemplo de los grandes hombres y mujeres que nos precedieron y que contribuyeron a forjar nuestra identidad como cabanistas. Además, nos ha permitido hacer un alto para analizar los logros, desaciertos, carencias y los muchos desafíos que aún tiene Cabana como capital de la provincia de Payasca. Está latente, por ejemplo, el trabajo articulado que se debe establecer con los otros distritos payasquinos, así como con sus diferentes instituciones de cabanistas organizadas en diferentes partes del mundo. Una serenata de aniversario y una ceremonia protocolar en el día central han sido las dos actividades destacadas de esta fecha. La participación de los pobladores que le dan vida a Cabana ha quedado relegada. La tecnología de la información y comunicación de uso apropiado en estas circunstancias no se la supo aprovechar. Los responsables tendrán sus propios motivos para justificar su omisión. A pesar de todos los inconvenientes para realzar esta efeméride, los cabanistas siempre estaremos unidos, atentos a la problemática de nuestra tierra y prestos a brindar nuestra colaboración. ¡Feliz aniversario, Cabana, tierra de los Payas, Cabana Señorial!